¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los espacios? Estamos contentos en este tiempo, en esta semanita que llevamos de la resurrección, pero acuérdate que no es una semanita, es la vida entera. Pablo dice, si Jesús no era resucitado, vale nuestra fe, no era sacado nada con morir, con venir, con sufrir, todo lo que sufrió, si no resucita. E incluso hemos cambiado del día sábado al día domingo, que es el triunfo de la muerte. Por eso celebramos el día domingo, gracias a la resurrección de Jesús del día domingo. Así que nuestra vida, como lo habíamos ayer, es en la resurrección, no en la muerte. Así que todo lo que nos lleva a la muerte, chao. Y eso lo hacemos en resurrección. Y hoy día, como siempre, nuestro querido ángel de la guarda nos cuida, nos protege, y nuestro querido Espíritu Santo está aquí iluminándonos. Y veamos acá en su palabra que nos sigue, estamos siguiendo viendo Jesús resucitado. En Juan 20, Juan 20, 19. O sea, aparece Jesús y veamos este diálogo. Jesús les dijo de nuevo, la paz con ustedes. Y añadió, como el Padre me ha enviado, yo también los envío a ustedes. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, estarán perdonados. Y a quienes se les retenga, Dios se les retendrá. Palabra de Dios. El sacramento de la confesión, hermanos queridos, ahí no es un invento. No. No es que yo solo con Dios. Soberbio, soberbio. No, necesitamos ir a esta confesión. Jesús dejó a sus apóstoles. Es que, ¿cómo ir a confesar con un pecador más que yo? Ese hombre puede ser pecador más que tú, pero en el momento de la confesión está representando a Cristo, hermano. Esa es nuestra fe. Y si tú te has confesado, yo me he confesado. ¿Cómo salimos del confesionario? De ese diálogo. Ahora hay un diálogo con el sacerdote, ¿no es cierto? Conversamos. Renovado. Que entramos así con un chito a confesarnos. Y salimos adelante fortalecidos con la confesión. Y les dice, ¿cuál es el saludo? La paz esté con ustedes. Hermano, la paz esté con ustedes. Ese debe ser nuestro saludo. Bendiciones. La paz. Hermanito. Entonces, hoy día, Jesús se apareció nuevamente a sus apóstoles. Y les dice, vaya, lo que ustedes perdonen, Dios lo perdona. Lo que ustedes no perdonen, yo no lo perdono. ¿Por qué? Porque si yo voy a confesarme a mí, no tengo espíritu de enmienda. No vale. Son cinco. Uno de los motivos es tener propósito de enmienda. O sea, esto que me voy a confesar, me propongo no volver a cometerlo. Me propongo, pero no voy a decir, total, me voy a confesar para comulgar y mañana sigo haciendo lo mismo. No tiene validez, hermano. Sino que si yo vuelvo a caer, pero tenía el propósito de no hacerlo, es válido. Y el Señor me va a ayudar a que cada día sea menos mis caídas. Porque he confiado en Él y veo mi debilidad y sé que Él me lo puede adelantar. Yo soy orgulloso, soberbio. No, no necesito a nadie. Voy a seguir ahí en ese orgullo, en esa soberbia. Y que algo me pase y no sé qué. Bueno, es eso, hermanito. Así que, humildemente, busquemos un sacerdote. Saquémonos que es pecador, que se yo. Él le va a dar cuentas de su vida al Señor. Pero en ese momento de la confesión es Jesús mismo que está ahí. Por eso es el orden sagrado. Así que aprovechemos y oremos por nuestros sacerdotes para que realmente sean dignos representantes del Señor. Dios me ama en su eterna inmensidad. Y en las sombras de esta noche, nada temo, pues Jesús es mi pastor. Señor Jesús, bendigo y alabo tu nombre. Te alabo y te bendigo, Señor, por el amor que tú tienes por mí. Alabo y bendigo, Señor, toda tu esperanza puesta en mí. Es cierto, Señor, hoy caminando por la noche oscura. Es cierto, Señor, porque te estoy mostrando todo lo que traigo. Todos mis pesos, mis amarguras, mis dolores. Todas mis tristezas, todas mis enfermedades. Señor, yo soy esa ovejita de tu rebaño. Tú eres mi pastor. Yo te reconozco en mi vida, Señor. Y te suplico que no dejes de favorecerme con tu amor. Señor, que de día y de noche yo pueda aclamar y bendecir tu nombre. Que yo no me aparte de ti, Señor, en ningún momento. Yo te estoy pidiendo, Señor, por mí. Porque estoy escuchando esta música. El mensaje de tu amor. Yo estoy, Señor, junto a miles de personas. Poniendo ante ti todo lo que soy, todo lo que tengo. Mis esperanzas, mis frustraciones. Aquí estoy, Señor Jesús. Sé tú, mi pastor, alivia mi dolor, alivia mi cansancio. Y pon en mi corazón la esperanza de saber que para mí nace el sol. Y para mí se abre la luz de tu presencia. Que yo puedo ser tuyo, Señor. Porque tú me inundas, porque me penetras. Y porque yo permito que tú seas mi pastor. Porque ya nada tengo, porque tú, Señor Jesús, eres mi pastor. Bendito seas. Dios me ama cada día. Dios me ama en su eterna diversidad. Y en las sombras de esta noche. Y en las sombras de esta noche. Nada temo, pues Jesús es mi pastor. Dios me ama en su eterna diversidad.